Música Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del sorteo de propinantes de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia Quien les habla, Pierina Osuna, Secretaria Judicial 2 Nos acompañan un representante de cada gabinete de la Sala Civil María Adela Santos del gabinete del ministro Garay Federico Gómez del gabinete del ministro Martínez Simón Tobías Ayala del gabinete del ministro Jiménez Y Derrick Romero de la Secretaría Judicial 2 El orden de conformación de la Sala Civil está dado en la acordada 1362 del 20 de febrero del 2020 En donde el número 1 le corresponde al presidente de Sala, el doctor Alberto Martínez Simón El número 2 al vicepresidente de Sala, el doctor César Antonio Garay Y el número 3 al ministro Eugenio Jiménez Rolón Los expedientes que vamos a sortear están agrupados, clasificados en tres ítems Aquellos donde se resuelven acuerdos y sentencias El segundo grupo de autos interlocutorios Y el tercero de regulación de honorarios profesionales Si en algún expediente está inhibido uno de los ministros Se procede al sorteo entre los dos restantes naturales Asimismo recordemos que los sorteos son correlativos Es decir, verificamos en cada sorteo si quedó pendiente la asignación de algún ministro Para completar la ronda de sorteos en este momento, en el sorteo actual Entonces, si estamos listos, Derli, pasamos a la lectura de las carátulas En el sorteo número 6 del grupo de expedientes por acuerdo y sentencias Quedó pendiente la asignación de expedientes del ministro Garay Por tanto, el expediente que sigue en orden en este sorteo Se asignará directamente a dicho ministro El expediente es el caratulado Edenir Borges Machado y otro Contra la firma Corina von Lassberg sobre usucapión En el que es designado el ministro Garay como preopinante Y de esta forma para el sorteo del segundo voto Ingresarán las bolillas correspondientes a los ministros Martínez y Jiménez Entonces queda el propinante el doctor Garay Y le sigue el doctor Martínez y Jiménez Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es Marta Beatriz Miller contra Jorge Andrés Cluba Sobre nulidad de acto jurídico Preopinante el doctor Jiménez Rolón Para el sorteo del segundo voto se realizará con los bolillas restantes Segundo voto queda con el doctor Garay De esta forma concluye el grupo para cuero y sentencia Y para el siguiente sorteo quedan pendientes de asignación los ministros Martínez y Garay Pasamos al sorteo de autos interlocutorios El siguiente expediente es el caratulado Reacusación con causa contra Olga Sartorio Contra Stradivarius sobre indemnización Atendiendo a que en el sorteo anterior quedaron pendientes de asignación los ministros Garay y Jiménez Y en vista que en este juicio está inhibido el ministro Jiménez Como propinante se asignará al ministro Garay Queda número 12 Ya Y el segundo queda el ministro Martínez En atención aquí el mismo es el natural El miembro natural que integra este expediente Queda entonces propinante el doctor Garay El segundo voto el doctor Martínez Y el tercero el doctor Ramírez Cambia que integra el expediente Asimismo El siguiente expediente se asignará directamente al ministro Jiménez para completar la ronda Y para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas del ministro Martínez y Garay Número 2 También queda el doctor Garay para segundo voto Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es Felipe Santiago Valiente contra Juan Carlos Binader sobre Usucapión Número 1 Primer voto con el doctor Martínez Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Número 2 Segundo voto el doctor Garay Para el sorteo del siguiente expediente ingresa a las bolillas de los ministros Jiménez y Garay El siguiente expediente es la reconstitución en la excepción de incompetencia en el juicio de reconstitución de Celso Mesari contra el MEC sobre revocatoria de donación Número 3 Queda propinante el ministro Jiménez Para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Garay y Martínez Número 2 Queda el segundo voto con el doctor Garay De esta forma para completar el sorteo del siguiente expediente se queda asignado al ministro Garay como propinante Y se realiza el sorteo del segundo voto con las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 1 Queda el segundo voto del doctor Martínez Ingresan todos Para el siguiente expediente ingresarán las bolillas de los ministros Garay y Martínez En razón a que en el expediente caratulado de reconstitución de Héctor Dionisio contra Wen Yun Wang Sobre acción preparatoria está inhibido el ministro Jiménez Número 1 Queda para primer voto el doctor Martínez Le sigue ya el siguiente ministro El segundo voto Garay Por ser miembro El doctor Garay Y el tercer voto con el ministro que integra el expediente Así es Para el siguiente expediente ingresarán las bolillas de los ministros Jiménez y Garay para sorteo propinante El expediente extra doble internacional contra industria paraguaya de alcoholes sobre demanda de reconocimiento Del laudo Número 3 Queda el preopinante ministro Jiménez Para el segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Martínez y Garay Número 2 Queda el segundo voto con el doctor Garay De esta forma el siguiente expediente queda asignado directamente al ministro Garay Como preopinante para completar la ronda El expediente es el caratulado con pulsas de Blas y de Caballero Y otros contra Hipólito Guillén Gamarra sobre interdicto de retener Queda asignado entonces como preopinante al ministro Garay Y para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Jiménez y Martínez Número 3 Para el segundo voto queda el doctor Jiménez Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es Julián Luján Viveros contra Tomás Terencio Muñoz y otros Sobre servidumbre de paso obligatorio Número 3 Queda como preopinante el doctor Jiménez Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Número 2 Segundo voto con el doctor Garay Para el siguiente expediente ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Garay El expediente es la regulación de los abogados Adolfo Marín y Daniel Varela En la regulación de la abogada Diana Sosa En el juicio Rolando Ortigoza contra Gloria Vargas Sobre reconocimiento de matrimonio aparente Número 1 Queda propinante el doctor Martínez Simón Para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Garay y Jiménez Número 2 Queda para segundo voto el doctor Garay De esta forma el expediente gratulado regulación de la abogada Daniel Lovera En visión contra cooperativa Añapuá Y otro sobre acción preparatoria Queda asignado como propinante el ministro Garay Para completar la ronda Y para el sorteo del segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 1 Queda para segundo voto el doctor Martínez Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es el incidente de recusación con causa en Montego Trading Contra Conaxar sobre cumplimiento del contrato Número 1 Queda ministro propinante el doctor Martínez Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Número 3 Segundo voto con el doctor Jiménez El siguiente expediente es el incidente de informe de recusación elevado por Edgar Adrián Urbieta En Pablo Cabello contra Benito Silva Ingresarán las bolillas correspondientes de los ministros Garay y Jiménez Número 3 Queda preopinante el ministro Jiménez Para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Garay Número 2 Segundo voto con el doctor Garay El siguiente expediente es caratulado impugnación formulada en el juicio Banco de la Nación Argentina Sobre verificación de crédito Queda asignado el ministro Garay como propinante para completar la ronda Y para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 3 Segundo voto con el doctor Jiménez Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es informe elevado por Juliana Jiménez sobre excusación en Aldo José Bortolini contra Willy Ludeque sobre usucapión Número 3 Preopinante el ministro Jiménez Para el segundo voto se revisará con las bolillas restantes Número 2 El doctor Garay le sigue en el orden de votación Para el expediente que sigue ingresarán las bolillas de los ministros Martínez y Garay Y el expediente es la impugnación formulada en María Irigoyen contra Ariel Lesme sobre Cobra Níez Número 2 Preopinante el doctor Garay Para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 1 Le sigue en el orden de votación el doctor Martínez De esta forma el expediente que sigue informe de recusación en Félix Bogarín contra Gilmar Viana sobre Cobra Guaraníez Queda asignado como preopinante al ministro Martínez para completar la ronda Y para el segundo sorteo ingresan las bolillas de los ministros Garay y Jiménez Número 2 Número 2 del doctor Garay para segundo voto Ingresan todas las bolillas El expediente que sigue es la recusación sin causa en Isabel Quintana contra Alexa Brite sobre Usucapión Número 3 Queda el ministro propinante el doctor Jiménez Para el segundo voto se revisará con las bolillas de Santos Número 2 Segundo voto con el doctor Garay Para el siguiente expediente ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Garay Y el expediente es descartulado informe de recusación en Ebre Rolando Mengual contra Caja de Jubilaciones del personal de la Itaipú Sobre fijación de plazo por cumplimiento de obligación Número 2 Queda propinante el doctor Garay Para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 3 Queda el segundo voto con el doctor Jiménez De esta forma el expediente que sigue incidente de recusación con causa Formulada por Auda Caballero Contra Banco Itapúa sobre acción autónoma de nulidad Queda asignado directamente al ministro Martínez como propinante Y para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Garay y Jiménez Número 3 Bien, para el segundo voto queda entonces el doctor Jiménez Ingresan todas las bolillas El expediente que sigue es la recusación sin causa en Marisol Cristaldo Garcete sobre convocatoria de acreedores Número 3 El doctor Eugenio Jiménez, propinante El para el segundo voto será con las bolillas restantes Número 2 El doctor Garay como para el segundo voto Para el siguiente expediente ingresan las bolillas correspondientes a los ministros Martínez y Garay Para el segundo voto será con las bolillas de recusación sin causa en Marisol Cristaldo Garay Contra Ariel Gallardo sobre juicio ejecutivo Número 2 Ministro propinante, el doctor Garay Para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número 3 Le sigue en el orden de votación del doctor Jiménez De esta forma, el expediente que sigue, impugnación en la regulación de Marcelo Codas Encimar contra María Raquel Rodríguez Sobre ejecución hipotecaria queda asignado directamente al ministro Martínez Como propinante para completar la ronda Y el sorteo para el segundo voto se realiza con las bolillas de los ministros Garay y Jiménez Número 2 Queda para el segundo voto el doctor Garay Ingresan todas las bolillas El expediente que sigue es la recusación en Dionisio Garcete contra la firma agroinversora Y otro sobre interdicto de recobrar Número 1 Preopinante el doctor Martínez Para el segundo voto se realizará con las bolillas de los antes Número 3 Le sigue en el orden de votación el doctor Jiménez Para el siguiente ingresan las bolillas correspondientes a los ministros Jiménez y Garay El expediente es Grupo Internacional de Finanzas contra Jorge Eduardo Bartolomé Amarillo Sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo Número 2 Queda propinante el doctor Garay Para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Jiménez y Martínez Número 1 Segundo voto con el doctor Martínez Simón De esta forma concluye el sorteo de grupos de autos interlocutores Y para el siguiente sorteo queda pendiente de asignación el ministro Jiménez Pasamos entonces al grupo de regulación de honorarios profesionales En el sorteo número 6 del grupo de expedientes para la regulación quedaron pendientes de asignación los ministros Garay y Jiménez Ahora bien, atendiendo a que en el expediente que sigue en orden el ministro Garay se encuentra inhibido Se asignará directamente al ministro Jiménez como propinante El expediente es el caratulado Regulación del abogado Raúl Mungelo en Victorino Soto contra Municipalidad sobre indemnización por daños Queda asignado entonces como propinante el ministro Jiménez Y como segundo voto, para el segundo voto el ministro Martínez por ser miembro natural que integra el expediente Tercer voto con el doctor Ramírez Candia que integra Así mismo Y de esta forma el siguiente expediente se asigna directamente al ministro Garay como propinante Para completar la ronda El expediente es el caratulado de regulación del abogado Celso Gavona y Julia Andrea Britos En Jorge Alberto Escobar contra Diego Guasmosi sobre cumplimiento de contrato El cual queda asignado al ministro Garay como propinante Y para el segundo voto el ministro Jiménez por ser el miembro natural que integra este expediente Al estar inhibido el ministro Martínez Tercer voto con la doctora Llanes que en este caso integra Para el siguiente expediente ingresan todas las bolivias Sigue, regulación del abogado Blacap José Spitz en Alberto Aníbal Alfonso Contra agro jefe sobre cobre guaraníes Mueve uno Doctor Martínez Simón, propinante Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Bueno, tres Le sigue en el orden de votación el doctor Jiménez Para el siguiente expediente ingresan las bolillas los ministros Garay y Jiménez Sigue la regulación del abogado Gustavo González en Hilario Espino La Villalba Y otra contra empresa de transporte Interpluma Sobre indemnización Bueno, tres Propinante el doctor Jiménez Para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Martínez y Garay Bueno, uno Segundo voto con el doctor Martínez Simón De esta forma y para completar la ronda El expediente que sigue se asigna directamente al ministro Garay como propinante Y para el sorteo del segundo voto se realizará con las bolillas de los ministros Ah, perdón Se asignará directamente al ministro En este expediente está inhibido el doctor Garay Entonces Ah Cierto En este expediente está inhibido el ministro Garay Entonces Se asignará directamente el expediente que sigue Que es la regulación del abogado Jorge Soto Se asigna directamente al ministro Garay para completar la ronda Para completar la ronda Y para el segundo voto ingresa a las bolillas de los ministros Jiménez y Martínez Número tres Queda el doctor Jiménez para segundo voto Entonces El expediente de la consulta constitucional En la regulación de la abogada Susana Almada María Alejandrina Vallejos contra Procuraduría Ingresará para el sorteo de propinantes Ingresará a las bolillas los ministros Martínez y Jiménez Bueno, tres Queda propinante el doctor Jiménez Y para segundo voto al ministro Martínez por integrar este expediente Con el doctor Ramírez Candia para tercer voto Así mismo Para el sorteo del siguiente expediente ingresa a las bolillas los ministros Garay y Martínez Uno y tres El expediente es la regulación de Oscar Gonzalo en Juan Javier P. Faur Contra empleados de transporte SRL sobre indemnización Bueno, uno Queda propinante el ministro Martínez Para el segundo voto se realizará con las bolillas los ministros Garay y Jiménez Bueno, tres Segundo voto el doctor Jiménez De esta forma el expediente que sigue se asignará directamente al ministro Garay como propinante Y se realizará el segundo voto con las bolillas los ministros Jiménez y Martínez Bueno, tres Queda para segundo voto el ministro Jiménez Ingresan todas las bolillas El siguiente expediente es la regulación de Gustavo Martínez en Rubén Páez Col contra EBI sobre cumplimiento del contrato Dos Queda ministro propinante el doctor César Garay Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Por tres Para segundo voto le sigue el doctor Jiménez Para el siguiente expediente ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez El expediente es la regulación del abogado Eduardo Livieres y la abogada Olga Vázquez Y Antonella Vittar en Eduardo Livieres contra la municipalidad de San Bernardino sobre nulidad de título Bueno, uno Queda propinante el doctor Martínez Simón Para el segundo voto ingresan las bolillas los ministros Garay y Jiménez Bueno, tres Segundo voto con el doctor Jiménez De esta forma para completar la ronda El expediente caratulado de regulación Teófilo Farinha y Raquel Amarilla en Hugo Russi contra Eitel Scholler Sobre indemnización queda asignado directamente al ministro Jiménez como propinante Y para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Garay Número uno Queda para el segundo voto el doctor Martínez Ingresan todas las bolillas El expediente que sigue es la regulación del abogado Carlos Ugasti en Mauro Vallejos contra perfecta automotores sobre indemnización Número tres Queda para el doctor Jiménez como ministro propinante Para el segundo voto se realizará con las bolillas restantes Número dos Queda en segundo voto el doctor Garay Para el expediente que sigue ingresan las bolillas de los ministros Garay y Martínez El expediente es regulación de Félix Villamayor en la regulación de Patricia Villalba en el juicio Viviana Martínez contra texto SRL sobre Cobra Guaraníes Número dos Queda preopinante el doctor Garay Y para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Martínez y Jiménez Número tres El segundo voto con el doctor Jiménez De esta forma el expediente que sigue caratulado regulación de Francisco Barrio Canal en la regulación de Pedro Almada en Gabriel Ernesto Fernández Contra aseguradora del Este sobre demanda ordinaria de incumplimiento del contrato que ha asignado como propinante de forma directa al ministro Martínez para completar la ronda Y para el segundo voto ingresan las bolillas de los ministros Garay y Jiménez Número dos Segundo voto con el ministro Garay Ingresan todas las bolillas El último expediente del sorteo es la regulación del abogado Jorge Saldívar en Banco Central del Paraguay contra Gabriel Ayala y otros sobre nulidad de acto jurídico Bueno, tres Queda ministro preopinante el doctor Jiménez Rolón Cada segundo voto se realizará con las bolillas restantes Para uno Para segundo voto el doctor Martínez Simón De esta forma concluye el sorteo de regulaciones y para el siguiente sorteo quedan pendientes de asignación los ministros Martínez y Garay Muy bien, de esta forma culminamos el sorteo Fueron desinsaculados dos expedientes para acuerdos y sentencias Veinticinco de autos interlocutorios Y quince de regulación de honorarios profesionales Totalizando Cuarenta y dos expedientes en esta ocasión Así que muchísimas gracias por la atención Será hasta la siguiente edición ¡Suscríbete al canal! 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 Store o App Store de su celular o tableta, abriéndolo con este ícono y en el buscador ponemos las letras QR y seleccionamos alguna de las opciones gratuitas mejor puntuadas. Al escanear el código QR que se encuentra al costado de la firma digital del magistrado con la aplicación instalada, de esta manera se abrirá una página web con informaciones del documento y un enlace para descargar el documento digital original directamente desde el expediente electrónico del juzgado correspondiente, con lo cual podrá usted contrastar la autenticidad del mismo comparando el texto, sea este un oficio, un mandamiento, una providencia, un autointerlocutorio o inclusive una sentencia definitiva, edicto de publicación, certificado de adjudicación de modo a que pueda comparar que el texto es el mismo, o sea, no ha sido adulterado. Con esta herramienta se elimina la autentificación manual como establece la acordada número 1370 barra 2020 de la Corte Suprema de Justicia. Con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios de justicia, el Centro de Informaciones Judiciales de Asunción presta servicios por medio telemáticos y en las ventanillas ubicadas en planta baja del Palacio de Justicia de 7.45 a 13 horas de lunes a viernes. Los interesados pueden realizar consultas sobre casos, pedir informaciones sobre juicios orales, solicitar informes de Redam, solicitar los antecedentes penales y crediticios. También pueden comunicarse por vía telefónica al 021-421-307 o por correo electrónico antecedentesjudiciales.gov.pi Implementación del Ticket Virtual Registral La aplicación estará disponible en el sitio web www.dgrp.gov.pi y se podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil, notebook o tablet. Los usuarios podrán obtener un número de atención para realizar el trámite presencial de entrada, salida, rúbrica de comercio y o secretaría general en cualquiera de las sedes registrales. El ticket podrá utilizarlo el mismo profesional, sea este abogado, notario público, contador u otro tipo de usuario, como los oficiales de justicia o del registro civil, o bien delegar la realización del trámite presencial a su respectivo gestor o procurador debidamente acreditado. Gracias por ver el video. 12 12 SORTEO DE CAUSAS En la barra de direcciones, al escribir www.pj.gov.pi, ingresamos a la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia. En la columna del margen derecho, encontraremos un listado de opciones, entre las cuales se resalta el título Gestión Judicial. Y entre los subtítulos por debajo de la opción Consulta de Casos Judisoft, se destaca el ingreso al portal de Gestión Jurisdiccional, que nos llevará a la interfase de Ingreso al Sistema. Una vez dentro del portal de Gestión Jurisdiccional, podremos ingresar nuestro usuario y contraseña, que se convierte en nuestra firma electrónica. Luego nos pedirá indicar nuestro rol para completar el proceso de ingreso. En este caso, seleccionaremos el rol de Abogados. Una vez dentro, el sistema desplegará nuestros datos de usuario, como así también la jurisdicción en la cual estamos. Por ejemplo, Capital. Para el sorteo de causas, usted podrá indicar la circunscripción de la mesa de entrada jurisdiccional en línea para el ingreso de causas. Una vez abonada la tasa, en el portal de Gestión Jurisdiccional, haga clic en la opción Ingreso de Causas, que le llevará a la mesa de entrada en línea, donde deberá indicar la jurisdicción de la demanda haciendo clic en Civil. Para luego agregar caso, haciendo clic en el signo Más, que le abrirá una ventana en la cual podrá indicar en un listado de opciones desplegables el tipo de proceso, como así también el objeto principal. El número de liquidación seguido de una letra, cuyo pago reconocerá el sistema para permitirle continuar al hacer clic en el botón Consultar liquidación, autocompletando los datos siguientes previamente, cargados para imprimir la liquidación y luego deberá hacer clic en el botón Seleccionar. Esto nos llevará de regreso a la mesa de entrada en línea y habilitará dos nuevos botones, uno para regresar atrás y otro para registrar, en el cual haremos clic luego de indicar la cantidad de fojas de nuestro escrito, lo que habilitará en la parte de abajo las opciones que indicarán el objeto de causa y agregar documentos, como así también en el ángulo superior derecho la opción Partes de la causa. Donde deberá registrar los datos del demandado, introduciendo al número de cédula o RUC, con lo cual se generará un cuadro en el ángulo superior derecho para seleccionar y luego hacer clic en el botón Registrar, que le habilitará en la parte de abajo una barra, en el cual se deberá hacer clic en el signo Más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.